Se hace extraño descubrir, al hallarte ahora aquí Que el amor ayer abandonado sigue en mí Recordamos tiempo atrás, nos ponemos a temblar Al rozar mis manos con tus manos, otra vez Y la vida vuelve a ser, como un río entre tú y yo Hace renacer un futuro que se nos alejó Esta noche yo vuelvo a revivir al límite del infinito Ese gran amor que faltando tú, mi corazón había perdido Y mañana tú, al pensar en mí, recuerda que jamás He podido amar, he podido amar más que a ti Se nos hizo tarde ayer, para conocernos bien Esas noches bajo el cielo solos, tú y yo El futuro hablábamos, de un perfecto hogar y un niño Pero dónde están nuestros sueños hoy, los sueños de los dos Esta noche yo vuelvo a revivir al límite del infinito Ese gran amor que faltando tú, mi corazón había perdido Y mañana tú, al pensar en mí, recuerda que jamás He podido amar, he podido amar más que a ti Esta noche amor no terminará, no me dejarás Y mis ojos ya siempre brillarán para ti Gracias por ver el video